Tras tres años de estar al frente de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, el funcionario Giovanni Soto se despide de esta zona. Estuvo al frente de todos los centros educativos de Pérez Celedón y un distrito de Osa. Según indicó, ganó un concurso para asumir la Dirección Regional de Educación en Desamparados, cerca de su residencia. Muy agradecido realmente con la región de Pérez Celedón, el cantón de Pérez Celedón y un distrito del cantón de Osa, que es el que hemos manejado en los últimos tres años. Pero ya se termina mi periodo en esta Dirección Regional, a partir de miércoles, si Dios lo permite, 16, voy a estar en la Dirección Regional de Desamparados. Entonces, pues, es parte del crecimiento que uno tiene en cuanto a que cumple uno una etapa y llega a otra. Se me presentó esa oportunidad de trasladarme en donde tengo mi casa, entonces, pues, aproveché y me voy para San José, Meseta Central. Soto se mostró agradecido por el trato recibido en este tiempo. Efectivamente, la Dirección Regional de Pérez Celedón es una Dirección Regional preciosa en cuanto a todos los lugares que tiene, en cuanto a su gente, es invaluable. O sea, es una Dirección Regional donde aprendí muchísimo y donde vivimos una de las etapas más difíciles que ha vivido en la historia de la educación, que fue la pandemia. Bueno, muchos retos nuevos, don Giovanni. Absolutamente, digamos, de estar en una Dirección Regional muy extensa, con una gran cantidad de instituciones, a una Dirección Regional donde tiene una gran cantidad de estudiantes y está muy concentrada. Sobre el nombramiento del nuevo director regional en Pérez Celedón, se abrirá el concurso para la escogencia de la nueva persona. Mientras tanto, asume de manera momentánea el viceministro de Planificación y Coordinación Regional y ahí se asigna una persona que les coordine en la zona, mientras se llevan a cabo los procesos. Mientras tanto, asume de manera momentánea el viceministro de Planificación y en la zona, mientras se llevan a cabo los procesos de Planificación y en la zona, mientras se llevan a cabo los procesos de Planificación y en la zona, mientras se llevan a cabo los procesos. Perfecto.